Este 26 de noviembre se llevó a cabo en Santo Domingo el taller de cocina Vive Bien Saludable, ofrecido por el grupo Pronaca. El evento contó con la presencia de Javier Tobar, gerente nacional de comunicación de la empresa. Pronaca nace en el 57, con la producción, con India, que se dedica al tema de insumos agrícolas. Y a partir de ahí tenemos un desarrollo en lo que es producción de proteína animal, pollo, cerdo, embutidos y ahora bueno, algunos otros productos que tenemos en el mercado, pero sobre todo el enfoque en proteína animal. Aprender de cocina saludable es también hablar de bienestar para los ecuatorianos. Por este motivo la empresa impulsa estos talleres en diferentes puntos del país para brindar cobertura teórica y práctica a la comunidad. Nuestro enfoque siempre ha sido alimentar bien. Y desde esa perspectiva y viendo los problemas que tenemos de malnutrición en el Ecuador, desnutrición por un lado y obesidad por otro lado, es que vemos la necesidad de salir a contar a la ciudadanía lo importante que es alimentarse bien, de manera balanceada, sabiendo la importancia que tienen todos los grupos de alimentos, la proteína, el carbohidrato, los vegetales, las frutas, todos tienen su importancia y todos tienen que estar en nuestros platos. Consecuencias de una mala nutrición que desembocan en problemas graves de salud como la desnutrición u obesidad fueron algunos de los temas tratados durante el taller. De esta manera los especialistas en nutrición humana impartieron los conocimientos sobre patrones de consumo, actividad física, índices y conceptos que son necesarios conocer para tener un estilo de vida saludable. Hoy tenemos como invitado a los medios de comunicación de la región de Santo Domingo a un evento de conocimiento de PRONACA a nivel nacional, que es lo que estamos haciendo, para que sepan el propósito de la compañía. Pero además de ello también para poder tener una vivencia para lo que nosotros hacemos, porque también les consideramos un consumidor más y que puedan tener un taller de práctica de cocina. Lo importante con esto es que se lleven un mensaje de la importancia de alimentarse bien, la importancia de que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en temas de nutrición. El taller culminó con la práctica de lo aprendido en la charla impartida, en la que los representantes de los diferentes medios que asistieron pudieron aplicar lo aprendido, además de recibir las recomendaciones sobre una alimentación variada, de calidad y con las cantidades saludables. Se espera que posteriormente se desarrollen más talleres sobre cocina saludable en Santo Domingo, dirigidos a la comunidad en general.